Wilson Chimeli, bueno Wilson, un triunfo que se necesitaba, que se notaba que el vestuario seguramente se sacó una enorme presión tras ganar ante un siempre difícil tigre en su cancha, ¿no? Sí, 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 importantísimo. Esta victoria viene muy bien porque ahora que vienen los partidos asesivos es un envío anónimo que nos hacía falta y también transmitiendo el mensaje a los rivales que después de esto capaz que nos miran con más respeto. Sin lugar a dudas veíamos que el equipo iba ganando en solidez defensiva en los últimos partidos de la llegada del Búfalo, hoy por suerte con el triunfo, que nos hace en un momento clave. Obviamente que hubiese sido lindo poder ganar y bueno, tratar de meterse un poco más en la discusión pero deja de ser un triunfo cuando ya se vienen los mano a mano partidos que sean así como el de la Copa Argentina que Riza también o jugó bien, más allá del resultado de los penales. Sí, yo como te dije vine en un momento importantísimo. Ahora vamos a ver el examen final, esperemos que juguemos los cuatro partidos y llegar a la final y lograr ese tan soñado ascenso. Y bueno Wilson, de alguna manera los que hoy le toca apoyar desde afuera, en un momento estaban afuera, hoy están adentro, se nota que también es un buen grupo eso. Sí, 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 es un grupo bastante competitivo. Acá al que le toca jugar le metemos todo el apoyo de los que no estamos y bueno, así se hace un grupo fuerte y bueno, esperemos que consigamos buenos resultados. Muchísimas gracias Wilson.